Pero no es... ¿Se escucha bien? Sí, ahí está bien. ¿Se escucha bien? ¡Sí! Vamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Sacolera! ¡Ah! Yo, anda, güero! Yo, nada, güero Yo, que pasa soy tu dos son Provo sobre la clase Dice Provo sobre la clase Desde el puerto, hermano Provo sobre la clase Dice Provo sobre la clase Siempre pasa, me he vuelto una amenaza Como el niño solo y te pregunto qué te pasa La ventana, mi gana, me vuelvo a comenzar Checa el agujero 90 desde tu ventana Y así suena mi vela, la cima que es pequeña Da el culo aprendizo en la ingeniera vieja escuela Y todo lo conmigo, todo lo conmigo Me vuelvo al pimeo, bro, con su rima de tu muestra Me vas a abrazar, te lo quiero más pelear Con la imagen de conmigo, mojarse, yo tu pata Te asustan mis cinco años, no soy si negra Así que tengo historia voluntaria, humanidad moral Y pareciera, 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 pareciera nacional Que con lucha y esfuerzo han logrado triunfar Pero hay un detalle que los dejo de conmigo Y seguí los detajos, pero no miran pa' atrás Y se quiere, bajo el ámbito del Señor A ser en sí buena persona, aguantar el dolor De la vida, 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 de la vida De la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida Y se quiere, bajo el ámbito del Señor Con los últimos llegan a ser el primero intento Y se usan antes que caiga el agua, a ser el corteo Con el sueño, no se caiga el frío Madero, mundo duelo, no me lo sé, no me quiero Chico con mi imperio, con su lima de acero Solo con mi venero, mi fuego, un corteo Cuando te lo ve en la casa, cruzó, vete a la paz Y se, ve, ve, ve Deseí, deseí, deseí oru... Vuelvo está en la casa Niña está en la casa Y el juegue está en la casa La vida está en la casa Esto es rato de la quinta, hermano Vamos a hacerlo bien Vuelvo, hermano Yo Oh, shit Yo Dice Con el vestidico, a partir del color Con el homilón y con precisión Sube tu honor Toma, patrón en la mano Debe contento, sigue bien adentro Agaché por lo tanto el cuarto Y no hay fin de verlo, no es la prueba Si me quiera tanto duro, duro en un tema Hacemos música que chuzan a una puntera No lo vengan a hacer, la melodía suena Dice Así que te ponga y cuyo Y te ponga y cuyo El mar, tu mar, con la lleva Acuño y cuyo Son dos maldacidos que no aportan movimiento Ságanse del peligro al reviento Así que yo me voy a ir con la lluvia Y yo me voy a ir con la lluvia Y yo me voy a ir con la lluvia Son dos maldacidos que no aportan movimiento Yo, yo choco para la costumbre y copa Canta en la ropa de que pasa en la rota Tengo pa' atrás y quiero para que te traje en boda Me gusta lo que somos por encima de la ropa Yo, el jugador está por dentro de todo eso Que te gusta de ti, te gusta de ti, te gusta de ti Life debe en tuyo de teomachos El cuerpo de manuelo y de boensa lo del concierto Con alguna manera venta marquita Yo representen tu, hey, tú, hey, tú a quien Así que el bebé mata tuyo y mira todo orgullo Él sabe ganas por lo que va a ganello, pero es pa' camino Tú no han nacido, cuédame por lo que va a ganello Tú no han nacido, queramos por el movimiento Hace30mp, el peligro al reviento Así que el bebé mata tuyo, siempre gratuando orgullo Él sabe ganas por lo que va a ganello, pero es pa' camino Tú no han nacido, cuédame por lo que va a ganader Tú no han nacido, cuédame por lo que va a ganертв will y esto ha tenido que ser perdido lo reviento lo reviento lo reviento lo reviento lo reviento por mi oiga y dice hey oh oh hey oh oh hey oh oh no somos ustedes de la escaza bueno hermano La mano en la mano, la que me diga, salta al beat ¿Quién ha estado cesante alguna vez? Levanta la mano el cesante Yo Mira Dijé Hace días que la mente te hizo la media que iba Tengo que pagar la luz, el agua y se la clava y ya No me gustan con la diodad ¿Quién me va a ayudar? Sería bueno un momento de tranquilidad Me paro un papelillo en el bollo Un tres sabor Así que me dejé feliz sin ganar un humor Un problema mental es Ya no tengo solución Son la tierra y el amor Que me tienen medio hueón A todos esos problemas debo buscar solución Así despacio sería Si la estuviera en fuera Me pongo de cabeza Y no cae ni una moneda Yo por fortuna vieja en familia Que me dejo sin rega Y si todo va a evitar yo Sin embargo el de yo El público no invita En otro lado está de espera Mientras tanto Sigo generando un cable como un barco Sigo césar 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 Este temaTA dedicado a todo lo que están aquí hermanos Primera fila Y yo, dice así mira En primera fila voy Bla, 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 bla 에�이라 Dice En primera fila voy Sé muy bien, ¿dónde estoy? Perfecto y con el corazón, ración, demolación Reempresezco ya mi cuento porque fue mi decisión Heute les pongo el beso a todos más monstilaes cabrón La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Dice... En primera fila voy, sé muy bien en donde estoy Perfecto y con el corazón hago la demolación Represento yo a mi puerto porque fue mi decisión Hoy les pongo el pecho a todos, vamos, tirales, jabrón Me he encontrado, hoy Sé muy bien en donde estoy Perfecto y con el corazón hago la demolación Represento yo a mi puerto porque fue mi decisión Hoy les pongo el pecho a todos, si no dirán Sigo fiel y sincero al ser real por cortesía Siempre con la apertura y los juegos de colatría Y ojo puto, el juego lo manejo Mientras otros batallaban, tirándole al gobierno Yo siempre fiel a mi esquina Bajo el pote y con el foco Rapiando con los codos, dando el corte para la foto Invocando himnos que hoy en día Más de oro haciendo fuego en la punta Para unir los dos Mi secreto es mi fuente de energía Una hermana muy dura donde encuentro compañía Este llama el rap, como el primer día Aquí no damos un compuesto Aquí va a cerrar familia, también sigo como parcer Tú no siendo un gran placer Un tajo más negro, chato y otro más por conocer Lucharé con un sueño que no es fama ni papel Hacemos rapores para actir Revertimos a ver a tener Se voy bien en donde estoy Frente y por el corazón Corral de población Represento en la mi puerta Hoy le pongo el pecho a todo, vamos, tírales, cabrón Se voy bien en donde estoy Frente y por el corazón Corral de población Represento en mi cuerpo Que fue mi decisión Y le pongo el pecho a todo, vamos, tírales, cabrón Yau, para hermanos Tírales, cabrón Yau, yau Se dan la mano con el último Y me han retiro el mano Este tema que viene se llama Lo que quieras Porque eso es lo que todos hacemos Lo que queremos Y nos ponemos Por algo estamos acá Yau Esta es mi manera Que yo expreso Como yo veo las cosas Y la huella que hago Yau D.C. 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 Oh, they say, they say, ¿De qué, de qué? ¿Tú quieres que te hable? Yo es mi tema de política o de que aquí no funciona este sistema. Hermano mío, vivo en una roma y ¿qué me queda? Yo decido en mi vida, yo aquí marco mi esquema. Ya aquí en dónde voy, aquí yo hablo lo que quiera. Yo quiero de mi vida, no lo que todo el mundo quiera. Yo hago visita pa' mí, o pa' mí, no me cantera. Gran Reserva 98, abierto la vieja escuela. Es así, preparé yo al ver y cuando decidí hacerme MC. Hago música, vago pa' aquí, lo que vivo aquí. Hago, vago, visita y el link se aprende, ya barejo ahí. Y en fin, cuando volverá, la bella hermandad de su su lugar, para mí tus tal ganas de aplazarlos, que eso sea mi cultura. No sé que nada amargura, volver piense a esa basura. Cuando leeré tus pinturas, tanto grifo, como habéis de ritmo, siéntelo tu tipo y el flow. Que por te que un perro, hermano, ponle bueno. Con tu rica, ponle bueno. Con tu danza, ponle bueno. Con tu bravo, ponle bueno. Aló al estudio, ponle bueno. Con tu danza, 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 ponle bueno. la voz ¡U! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡U! Dicen, dicen Si yo digo rap, tú dices de la quinta, digo rap de la guitarra rap de la guitarra Si yo digo rap, tú dices de la quinta, digo rap de la guitarra rap de la guitarra ¡Eso es hermano! ¡Groso! ¡Muchas gracias! ¡Mario, Marele, Marele! ¡Ya! Un abrazo, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé. Aquí yo hablo lo que quiera, yo hablo de mi vida, no lo que todo el mundo quiera. Yo hago música pa' mí o pa' mi familia entera. Gran Reserva 98, hago el toro, vieja escuela.